Propuestas de los seis cantones ubicados en la región Brunca para realizar obras en diferentes comunidades están a la espera de que sean analizados por la Junta Directiva del Instituto Mixto de Ayuda Social. Estos proyectos fueron dados a conocer por el diputado del Partido Liberación Nacional, Wagner Jiménez, quien se reunió con la presidenta ejecutiva de Limas y ministra de Bienestar Social, María Fulmen. Tuvimos una interesante reunión con el diputado, hablamos de varios temas y entre otros él nos mostró el interés por el apoyo de algunos proyectos que le han presentado a Limas la directora regional de esa zona. Efectivamente estos proyectos están hoy en análisis, vamos a ver cuáles de ellos es posible atender. Tenemos la mejor intención de ayudarle a la zona, por supuesto, de colaborar con esos proyectos y con otros que se puedan presentar. Según los datos, Pérez Celedón es el cantón donde más proyectos están presentados, entre ellos la ampliación del Acueducto de Valencia, el Eváis de San Antonio de la Amistad, la segunda etapa del Centro de Capacitaciones y Recreación de Barrio San Andrés, el Salón Comunal en Bajo Las Bonitas de Platanares y la construcción de oficinas, además de bodega de la Asada de Chimirón. En el caso de Osa, la construcción de un aula de estimulación para niños en el Censinay de Palmar Norte, mientras que en Cotobrus, la construcción de un Censinay en San Antonio de Zabalito y un complejo cultural y recreativo en San Rafael de Zabalito. Por su parte, en el Cantón de Buenos Aires, la Casa de Visita Médica en Santa Lucía de Changuina, construcción y equipamiento de cafetería. Asimismo, en Golfito está la remodelación de la Casa de Salud de la Gamba y el Fondo Solidario para la Comercialización y la Compra de Vehículo, para el acopio e distribución de productores locales. Y finalmente, en Corredores, la construcción de la oficina de la Asada de Caracol y la construcción de una Casa de la Salud. Lo cierto es que le externamos al señor diputado el interés que tiene esta administración en llevar a cabo proyectos que realmente incidan en la vida de la gente, proyectos que sean un verdadero motor de desarrollo social en las zonas, proyectos que realmente ayuden a la gente a salir adelante, que sean proyectos que le permitan a los vecinos, a las vecinas, a las comunidades, a salir de la pobreza, que estos proyectos sean un verdadero motor para el trabajo. Estos proyectos, en su conjunto, ascienden a un monto de 2 mil millones de colones.